Estas inmediaciones del Pradillo, lugar en el cual el Ayuntamiento de Ávila, a través de los fondos, hemos recibido a través de la EDUSI esa necesidad tan importante que tenía la zona para poder intervenir en la regeneración urbana de este espacio degradado de la ciudad. Todos conocíamos cómo estaba esta zona del Pradillo, necesitaba una intervención, el Ayuntamiento de Ávila ha hecho esa intervención gracias a EDUSI, a través de esos fondos tan interesantes y tan importantes que nos están ayudando a cambiar la fisonomía de la ciudad, buscando la integración social de la ciudad y de todos los vecinos y sobre todo rehabilitando zonas, espacios e instalaciones que lo necesitaban. Estamos celebrando esta fiesta EDUSI, como así lo han considerado los saulenses, para poder celebrar la recuperación de este espacio y dar a conocer también las actuaciones que se están haciendo.